¡Viva Almedralejo! ¡Viva! ¡Viva Almedralejo! ¡Viva! ¡Viva Concha Valesco! El Paj, eh, el Paj. La otra, bueno. Tú de donde eres, guapísima, a ver. En Mérida también ha venido aquí visitando, muy bien. ¡Muy bien! Aquí me tiene... Aquí me tiene abandonado, bebiendo un tequila pa' olvidar y sacudirme hacia el dolor. ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte el corazón. Ven y sácame de este bar. Estoy trabado, estoy herido. ¡Solamente mi gente! ¿Cómo dicen? Estoy amando el corazón. Desesperado, y en el olvido, amor. No he oído nada más fuerte. Estoy amando el corazón. Soy que... Sé que te buscan demasiado y que te pretende cantirar, pero eso no es felicidad. Y mi amor nunca se raja, y mi amor nunca jamás te voy a follar Nunca jamás ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, déjame ante el corazón Ver y sacame de este bar, que es tu cabal, yo soy el río Mi gente dice así Desesperado, desesperado, lleno vivo amor Estoy ahogado en un bar Voy desesperado, voy del olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer amor, yo quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor, yo quiero ser tu sol Y ese grito conmigo No, 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 no Antonio Bueno, ahora sí quiero ver a mi gente Político Todo el mundo Las manos arriba conmigo, cantando Arriba Oh 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 Ey, ey Eh Y aquí me tiene bien cavado, llorándome rabia en un bar Gritando por su amor Y aquí me tiene bien clavado Teniendo un tequila pa' olvidar todo No has con su amor Por qué se ha esperado Y en el olvido El último esfuerzo El último esfuerzo Por qué se ha esperado Y en el olvido No, 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 no El último esfuerzo Julio ¡Esa se va! ¡Guau! ¡Maravilla! 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 Bueno, se ha oído esos fuerte aplausos aquí para este pedazo de baterías, Sebas! ¡Furtísimo aplauso para...